Noche perjudicada, deuda del yazar, noche bruja, noche hecha por amar, noche misteriosa, quiebra de emoción, de fervor y hechido, sueños y pasión, noche alucinante, feos y traición. La ronda tras el pecado, que aparte del bien el mal, pecado que más se ronda por este Madrid sensual. La rejanidad de adores, con flores que son mujeres, mujeres igual que flores. Noche perjudicada en Madrid, ay de mí, ay de mí. Hasta el aire tiene suave y dulce olor, es Madrid de noche festín de amor. Noche madrileña, tú has de ser, de mis noches locas la mejor. Tú has sabido noche como ve el alma mía. Noches de Venecia y de París, otras aventuras y otro amor. Noches de alegría, todo lo faría, por la noche de Madrid. Todo lo daría yo por ti, en tus brazos cálidos gustar un sabor de amor nuevo para mí. Noche madrileña, tú mirar de luna, noche que eres una. Llámate placer, como tú mi amada, como tú ha de ser. Noche perfumada, no te olvidaré.